Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos ya con Estado de la Nación. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido polémico durante todos estos días. Todos sabemos que cuando fue emitida la orden de captura del general Melgar Padilla, de Erick Melgar Padilla, pues en este sentido su defensa ha argumentado que tiene derecho ante juicio. La juez Domínguez así lo vio, ese fue su fallo y pues hasta el momento esto se encuentra ya en instancias mayores para dirimir. Recientemente la Corte ha dicho que no era juez, pero bueno, vamos a hablar acerca de esto y tenemos invitados hoy, tenemos al licenciado Aquiles Fallace, abogado y además constituyente, y tenemos al licenciado Omar Barrios. Ambos bienvenidos, muchas gracias. Bien, ¿cómo podemos entender este tema, licenciado Barrios? Bueno, lo que hay que tener presente es que la justicia es solo una, no existen varias clases de justicia. La jurisdicción está concentrada, según nuestro artículo 203 de la Constitución, en la Corte Suprema y los tribunales que la ley establece. Pero es necesario poder dividir esa justicia según la competencia de estos tribunales y tradicionalmente se ha dividido en dos formas, la justicia común y la justicia privativa. Hay otro tipo de clasificaciones, pero es la más sostenida. Dentro de esa justicia privativa o especialidad o exclusiva, vas a encontrar los tribunales de trabajo, según el 103 de la Constitución, los tribunales de familia y por supuesto, tribunales de cuentas, tribunales militares, tribunales de lo contencioso. Esa especialidad de los tribunales militares deviene inclusive del momento en que el rey Carlos III de España manda a colonizar todo este territorio de lo que ni siquiera se llamaba América en ese momento. Y esa tradición militar es heredada a las organizaciones de los países de Argentina, de Chile, de México, de Guatemala, que son los que siguen esa corriente. Es decir, tenemos una justicia militar derivada de ciertas prebendas que goza la estructura militar. Entonces, esa justicia militar está estructurada al igual que la torre de tribunales de justicia guatemalteca. Como tenemos en penal un tribunal de sentencia, también tenemos un tribunal militar en el ámbito de la justicia militar. Se conoce tradicionalmente como Consejo de Guerra Ordinario. Y como tenemos una sala de corte de apelaciones en el ramo penal, también tenemos una corte marcial o sala de apelaciones en el ámbito militar. Cómo se integra esa estructura es lo que está en debate y la confusión que ha generado dentro del sistema, el tema de si corresponde o no corresponde derecho ante juicio. Y tal vez la invitación a las personas es de que traten que para hacer su análisis no piensen en el caso específico del general Mergar o de cualquier otra persona, porque el problema es que si le ponemos a la persona, le ponemos a la norma, va a haber un choque siempre de ideologías, de creencias, de prejuicios. Desde su punto de vista, ¿es juez y sí goza de derecho ante juicio? Sí, es bien clara la ley allá al respecto. El artículo 206 constitucional es el que te da el parámetro. Magistrados y jueces gozan del derecho ante juicio. Entonces, hay que ir al 219 constitucional, que nos va a remitir, tal y como lo dice el 203, a la ley. Cuando vas a la ley, al código militar, 313, 314, a quien nombre, sea Melgar, sea Flores, sea Gutiérrez, al quien nombre, de comandante del cuartel de esa base militar, le va a tocar ejercer un cargo adscrito, así se llama la doctrina, que es presidente del tribunal militar. Pero no es que necesite un cargo, que necesite un nombramiento, ya la ley lo tiene establecido. Lo que hizo la Corte Suprema fue confundirlo con magistrado de la Corte Marcial. La Corte contestó bien hasta cierto punto porque le preguntaron, ¿él es magistrado de la Corte Marcial? Y contestó, no, de la Corte Marcial no, es decir, de segunda instancia. No, él es integrante del tribunal de sentencia, que es el equivalente del tribunal militar. Y a mi criterio, al análisis y a todo lo que puedan ver, goza del derecho de ante juicio. Y es bien sencillo, solo hay que agotar las diligencias y podrán continuar la persecución penal en su contra. Lic. Fallas, ¿cómo lo ve? Totalmente en contra. Usted estuvo en la manufactura de la Constitución, ¿qué trataron al respecto? Mire, empecemos, ahí sí que por el principio. Primero, el licenciado Barrios mencionó las prebendas militares desde la época de la colonia. ¿Qué tienen que estar haciendo prebendas militares a estas alturas de la historia? Número uno. Segundo, no se puede emitir opinión cuando la información no es completa. Fíjese que la defensa de él y el juez o la señora jueza aceptó como buena la pretensión de él de que era presidente de un tribunal, cuando no pudo acreditarlo. La Corte de Suprema de Justicia les corrigió la plana diciendo que él es únicamente, era magistrado vocal de una sala de apelaciones en la antigua. ¿Qué tiene que estar haciendo una sala de apelaciones en la antigua con un vocal militar? Es otra pregunta. En conclusión, la defensa de él adució que ostentaba un cargo que no tenía y aunque lo hubiera tenido, ese cargo no tiene derecho de antejuicio. Y aquí el problema es cómo queda la credibilidad del organismo judicial y cómo queda la credibilidad del ejército. Dice que cuando una juez se da el lujo, y esto no es una juez de paz, es una juez de mayor riesgo. Dice, la constitución no otorga derecho de antejuicio al juez militar, pero tampoco lo prohíbe. ¿Qué está diciendo ahí? La constitución se interpreta única y exclusivamente al tenor literal de su texto. Y en el caso de duda, se consulta el espíritu, pero jamás por analogía. Una constitución no se puede analizar ni interpretar por analogía. Es como que pusiéramos el ejemplo de que el gato pardo tiene ojos verdes, pero el tigre también y tienen el mismo pelo. Y entonces el gato se parece al tigre, pero como no es ni uno ni otro, resulta ser un lince. Y por ahí es donde está el problema. Fíjese que la ley de antejuicio únicamente desarrolla el precepto constitucional. Jamás lo puede contravenir. Y el precepto constitucional es claro, es taxativamente claro a quien otorga los derechos. Una constitución no puede jamás prohibir ningún derecho. No es un código penal. La constitución simplemente otorga derechos. Y otorga del derecho de antejuicio a los jueces. Pero si vemos, la constitución otorga dos tipos de prebendas que se han confundido en su interpretación. Los diputados, por ejemplo, gozan de inmunidad personal y antejuicio. Pero los jueces solo gozan de antejuicio. Y ese detallito de la inmunidad personal es un tema de fondo que hay que tratar. ¿Qué significa inmunidad personal? Es el hecho de ser detenidos en delito flagrante y ser puestos no a disposición de tribunales, sino ser puestos a la disposición de la Junta Directiva del Congreso. Entonces, del punto de vista de lo que es un antejuicio, es únicamente una figura constitucional 100%. No hay forma de, por analogía, ligar a cualquier ley menor a un tema como el antejuicio. El antejuicio es un derecho otorgado por la constitución taxativamente a los funcionarios y a los dignatarios de la nación. ¿Su punto de vista al respecto? No, claro. Creo que parte de esto es esa discusión. Los argumentos que da el licenciado no son suficientes. Definitivamente, empezaría por decirte que la constitución no se interpreta conforme él dice, conforme a su texto literal o por analogía. Esas son las reglas que se usan para interpretar la ley ordinaria. La constitución tiene sus propios métodos de interpretación. No puedes usar tú la ley del organismo judicial para interpretar el orden constitucional. Hay varios métodos de interpretación constitucional, histórico. Hay varios métodos, pero lo que quería recalcar es, no es válida esa interpretación que señala el licenciado. Segundo, yo hice referencia a los orígenes de las prebendas paramilitares para que las personas conozcan por qué en algún momento dado el ejército, los integrantes del ejército, gozaban de esas prebendas militares. Por supuesto, el antecedente hoy en día solo sigue siendo una fuente de derecho para entender por qué en la constitución tenemos un apartado sustantivo para el ejército, a partir del artículo 244, pero los tribunales militares no quedaron ahí. Los tribunales militares quedaron colocados en el artículo 219, que es la estructura del organismo judicial. Inclusive la propia constitución no te dice que sean los jueces penales, ni los jueces civiles, ni los jueces laborales. La constitución solo te establece magistrados y jueces. Y el propio 203, leyéndolo literalmente, es bien claro. La función constitucional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Entonces, lo que está haciendo aquí la constitución es mandándote a la ley. Tú vas al código de trabajo, al artículo 284, encuentras los jueces de trabajo, los magistrados de apelaciones, en los tribunales de conciliación, los tribunales de arbitraje. Vas al código procesal penal, al artículo 43, encuentras jueces de paz, jueces de primera instancia. Es decir que no podía el constituyente colocar todas las ramas dentro de la propia constitución. Y eso fue lo que hizo la constitución. Lo describe de forma genérica, pero manda este desarrollo a la ley. Ahora vuelve a la confusión, para que quede clara la idea. O sea, la estructura militar, si la comparamos con la torre de tribunales, yo le llamo así a una torre de tribunales académica, es lo que conocemos todos como el juez contralor. Yo siempre uso al juez Galvez, porque es un juez muy famoso, él es el juez contralor de primera instancia, y pueden usar ustedes un tribunal de sentencia de mayor riesgo como un ejemplo. Ellos tienen una función en la justicia del fuero común, y a los militares les reservaron la justicia militar, es decir, los delitos esencialmente militares, derivados de la reforma del año 96. Quiero hacerles una pregunta a ambos. ¿Él ostenta o no la calidad de juez? No la ostenta. El licenciado Barrios es muy claro en decir que el orden militar es como una pirámide igual que la torre de tribunales. Correcto. La única pequeña gran diferencia es que absolutamente todos los jueces sujetos a la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia juran fidelidad a la constitución frente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El único que no jura fidelidad para la constitución frente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los tribunales militares. Por lo tanto, no son parte de la estructura de la cadena ordinaria de justicia, y es lo que caíamos en la discrepancia. O sea, por analogía se está comparando la torre de tribunales con la torre militar, cuando por analogía ni se parece. Simplemente el señor general que estamos en discurso, Melgar Padilla no es juez, ni fue vocal de sala con relación laboral con la Corte Suprema de Justicia. Hasta ese momento gozaba de inmunidad en su condición de abogado. Y usted tocó un tema bien interesante. ¿Cómo es posible que el abogado y notario, Melgar Padilla, se defienda como general y como juez, pero al día siguiente salga en redes sociales como abogado y notario? ¿Al final qué es? ¿Es general y juez o es abogado y notario litigante? ¿Es juez o no es juez, desde su punto de vista? Sí, los juez, aquí tengo yo a la vista el expediente, para que todos lo anoten, 1824-2012, y en la parte conducente la CC declara sobre el artículo 219 constitucional que dicha regulación es congruente con el principio de unidad de jurisdicción y de los jueces naturales establecido en la Constitución. La confusión que ha habido es porque, como les decía, en un origen los militares tenían muchas prebendas y tenían la gran ventaja de que los tribunales militares juzgaban a los oficiales y soldados tanto en los delitos que cometían esencialmente militares, sedición, rebelión, deserción, como los delitos comunes. Ya cuando se hace la gran reforma del proceso penal en el año 92, vigente a partir del 94, el código militar que es de 1878 ya no podía cumplir con los principios acusatorios porque es un código eminentemente inquisitivo. Entonces, en el año 96 se reforma el artículo 2 del código militar y los tribunales militares se quedan esencialmente con los delitos propios del fuero militar. Y si un militar cometiera un hecho ilícito, como pasó con el caso del coronel Chiroi y su tropa, entonces se van a los tribunales del fuero común. Bajo esa premisa, mucho cuidado. Realmente, ¿por qué sí tienen la calidad de juez? Veamos dos ejemplos concretos. Si no fueran jueces, ¿por qué le pueden dictar prisión a un soldado? Si no fueran jueces, ¿por qué la Cámara Penal va a conocer las resoluciones de ellos? Cuando el tribunal militar, de primera instancia, que es el que integra por disposición de la ley, no me voy a referir al general Melgar ni al general cualquiera, sino que al comandante que esté en ese momento en el cuartel del Tribunal de Honor, conocen, dictan sentencia y su apelación la conoce la Corte Marcial, que está integrada por los tres magistrados de una sala de apelaciones normal y por dos oficiales militares. Y la sentencia de ellos procede de casación. Eso llega a la Cámara Penal. Y cuando esté firme la sentencia, como la justicia militar no tiene juez de ejecución, usas al juez de ejecución penal. Si no fueran jueces, si no fueran magistrados, no podrían dictar sentencias en que privan de libertad a un militar. No confundirlo, por supuesto, con las sanciones administrativas militares. No sé si hemos escuchado todos cuando algún conocido militar dice me quedé bajo arresto porque no iba bien el uniforme o porque no iba temprano. Esas son las sanciones administrativas. Pero no podríamos mandar ningún soldado oficial a prisión si los tribunales de sentencia militares fueran administrativos. Este es un tema que como no se había tocado y es nuevo para muchas personas y viene a salir a la palestra con este general que está señalado, entonces la gente lo está tomando por el general, no lo está tomando por la figura de los tribunales militares. Si no fueran jueces militares, si no fueran magistrados militares de apelaciones, no podrían ellos dictar privación de libertad en prisión a estas personas. Algunas serían tribunales administrativos como los jueces de asuntos municipales, por ejemplo, que sólo pueden cumplir ordenanzas. Aquí el tema es que sí los tentan, ya cité el fallo, cité el análisis. Por supuesto, insisto, se está confundiendo la corte marcial, que es la segunda instancia, con el tribunal de sentencia. Hay cinco cuarteles, según la ley y los reglamentos, el comandante de ese cuartel, por ser la autoridad superior, es el presidente de ese tribunal de sentencia. Y te mostraba antes, inclusive, y voy a buscarlo aquí si da tiempo, los fallos en los que se conoce, inclusive hasta en amparo, los fallos de esos tribunales militares, porque ejercen jurisdicción. Ahora bien, ¿qué sí hay que diferenciar? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Cuando a él, al que nombre después del general Melgar, al que nombre comandante del cuartel, va a ser comandante del cuartel y también va a ser presidente del tribunal de sentencia. Bien, vamos a ir a una pausa, pero regresamos. De nuevo, estamos cayendo en el ciclo perverso de la analogía. Esa analogía de que si pudieran dictar arrestos, si pueden dictar sentencia, los hacen jueces. El hecho es muy simple, la Constitución no lo reconoce y ellos no juran fidelidad a la Constitución ante la Corte Suprema. Bien, vamos a una pausa y continuamos con esta plática en torno a la calidad o no del juez de Erick Melgar Padilla, general del ejército, que está siendo objeto de debate. Vamos a la pausa. Madrugar para empezar bien. Saber que siempre se puede mejorar. Caer y levantarse de nuevo. Tener en tus manos lo que siempre soñaste, pero nunca dejar de soñar. El éxito es de gente como tú, que aprecia lo bueno, que sabe escoger lo mejor. Santa Delfina, el gusto por lo nuestro. El canal del Mundial, solo de imaginarlo se pone chinita la piel. ¡Gol! ¡Gol! Es como música para nuestros oídos. Este delirio provoca el 2 a 1 para Portugal y Rakota si quieren morir muertos. ¿Saben por qué? Porque en el canal del Mundial todo es posible. Toda Rusia a través de nuestra pantalla. ¡Gol! Bien, ante esta resolución de si es o no, está la jueza Domínguez, que ha estado siendo señalada y objetada. Podemos decir que fue una interpretación maliciosa, tendente a liberar, liberar de alguna manera a Melgar. ¿O sí hay interpretación que dé lugar a una confusión y que hay que verlo? Mire, aquí caemos en mi eterna tesis de la dictadura de los jueces. Los jueces hacen lo que se les da la gana. Y tal vez ese día llegó ella de mal humor y tuvo una interpretación antojadiza del derecho constitucional. Yo no le veo malicia, pero sí le veo falta de capacidad técnica en el tema constitucional, porque ella se metió de lleno y de cabeza en un tema constitucional, al que obviamente no está preparada. Así de simple. Bueno, pero tenía que emitir una resolución. Claro, tenía que emitir una resolución, pero bien podía haber dicho una resolución. Damos un receso de un par de horas en lo que consulto con mis letrados. Los letrados de orden constitucional podía haber llamado a la Corte de Constitucionalidad para que emitieran una opinión consultiva. Mil cosas podía haber hecho, pero ella se apresuró a dar un fallo constitucional sin tener la capacidad para hacerlo y sin tener la calidad para poder dictarlo. Entonces estamos cayendo literalmente en una usurpación de funciones, porque ella está tomando el lugar de una Corte Constitucional al otorgar, fíjese que aquí no reconoció un antejuicio, ella otorgó un antejuicio, que es bien distinto. Si ella hubiera reconocido su calidad de antejuicio del general, una resolución hubiera dictado. Pero cuando dictó textualmente, la Constitución no otorga derecho de antejuicio a juez militar. Eso lo dijo la jueza, no lo digo yo, textualmente, pero tampoco lo prohíbe. ¿Qué nos quiere decir? Simplemente es una resolución gallo-gaina tomada de prisa, que no debería ni siquiera estar dentro de la jurisprudencia ni dentro del orden constitucional. Necesitamos expulsar esa interpretación de que tampoco lo prohíbe. Licenciado, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, bueno, voy a compartir una parte con el licenciado, del resto no, lo que sí comparto es que efectivamente la resolución de la jueza no es la más adecuada, su fundamentación es carente, pero creo que el por tanto es afortunado. ¿Qué es lo que sucede? Como bien decía el ICA al principio, pues no tenemos todos los antecedentes, es lo que logramos ver por los medios de comunicación. Yo le decía a un amigo, si yo quisiera quedar bien con la población, diría que no goza de antejuicio y quedaría bien con medio mundo, pero tengo que decir lo que el derecho establece. Primero, los tribunales militares sí existen. El 219, la cuestión que es bien clara, los tribunales militares. Está dentro del organismo judicial este artículo, o sea, sí existen tribunales militares, primero. Segundo, creo que quien se confundió no fue la jueza, fue el fiscal. De seguro el fiscal llegó porque todos en la universidad nos aprendemos los derechos de antejuicio, pero no nos fijamos en los pormenores del antejuicio. Yo le preguntaba a mis alumnos, miren, el tribunal de imprenta goza de antejuicio, o el tribunal de conciliación, o los jueces de paz comunitaria, o sea, toquemos todos aquellos jueces y magistrados que no hemos analizado junto con los militares si gozan o no gozan de antejuicio. Entonces ella se equivoca en su fundamentación, pero realmente salvo, por tanto, repito la idea, seguro el fiscal llegó a pedir la orden de aprehensión, le dice, es el comandante del cuartel y ella viene desconociendo el cuartel y otorgan la orden de aprehensión. Los defensores salieron, mucha gente le dice argucia, mucha gente le dice cualquier cosa, pero realmente cuando llega el defensor y presenta, esto se llama obstáculo a la persecución penal, en el artículo 291 de su juez de procesal penal empieza ese capítulo y en el 293 se encuentra en el antejuicio. Les presentan un obstáculo mal planteado porque piden una enmienda al procedimiento y no hay enmienda del procedimiento procesal, era una rectificación de oficio. Me imagino que ni siquiera tenían el código militar a la mano y la jueza pues buscó una solución. ¿Por qué buscó una solución? Porque los defensores pretendo yo definir que le indicaron que gozaban antejuicio por ser juez militar y ella se recuerda de la constitución que gozan magistrados y jueces, pero realmente la jueza está siendo atacada erróneamente por la SICIG y el MP porque le está haciendo un favor al ministerio público. En el artículo 431 del código penal hay un delito que se llama infracción de privilegio. Si yo persigo a alguien que goza del derecho de antejuicio como fiscal sin haberle agotado el antejuicio incurre en un delito. Entonces la jueza haber dicho aquí prefiero otorgar con lugar esta rectificación de oficio que así debe haber sido en una enmienda y vamos a remover la orden de apreciación. No veo yo un grave error de la jueza más que no tener la fundamentación adecuada. Pero la estamos satanizando porque la gente si los jueces le dicen que no al ministerio público son de la corrupción. Si yo opino en contra son de la corrupción. La gente está desviando el derecho. Aquí es bien claro no es constitucional el asunto porque lo que la jueza emite es una resolución de la justicia ordinaria. Ella no es un tribunal constitucional por lo tanto no está violentando en ningún momento cuando ella ve el 219 y dice los tribunales militares. ¿Le faltó fundamentación? Eso sí. Volvemos un poco al tema de si se ostenta o no la calidad de juez. A ver yo quiero hacerles dos preguntas. En este sentido a ver si no son jueces entonces ¿qué son? Porque si emiten resoluciones. Exactamente. Esa es la laguna que quedó cuando se la bifurcación entre el derecho común y el derecho penal. Cuando vino el cambio. Se debió haber adaptado obviamente el código militar y todas las disposiciones a esto. Hay muchas Pero no se hizo. No se hizo. Entonces estamos ahorita en un pantano. Pero si yo me quisiera salir un poquito del tema legal y hablar un poquito más del tema del paraguas en general. Si el ministro de la defensa no podía obligar al comandante de la base militar a comparecer a un juzgado ¿por qué? Entonces se defiende como general y mezcla su vida privada con su vida institucional. Si él se defiende como general como comandante de la base militar imagínese es la base militar de la policía militar ambulante. Quiere decir que los soldados que la gente pide allá en la calle que estén en la calle en Misco y en Villanueva y en todos lados dependen directamente de este general sea quien sea como como se llame ¿verdad? de ese general depende la seguridad ciudadana. Si ese general llámese como se llame se desaparece cinco días y no puede ser ubicado entonces ¿en manos de quién está la seguridad ciudadana? No puede un comandante de una base militar que tendría que estar disponible 24-7 365 días al año desaparecerse cinco días entonces caemos en tres situaciones primero existe una desobediencia a no haber llegado al juzgado porque se le dio el privilegio de una citación para comparecer y no se le mandó a capturar segundo después de cinco días rayó en la deserción ¿cómo puede la seguridad ciudadana confiar en una militar sea quien sea que rayó en la deserción para poder escudarse en su defensa y tercero al emitir declaraciones como comandante de la base militar en contra de los tres poderes mismos del estado que él representa raya en sedición a ver la pregunta para este lado es bueno si es juez ¿por qué no es juramentado como todos los demás y jura lealtad a la constitución? ok lo que pasa es que por eso les decía que el origen de las prebendas militares les incluye la justicia militar es una justicia muy especializada porque toda esta estructura se diseña ojo ojo en una época en que había guerra hoy nosotros ya no lo entendemos porque no tenemos guerra con el salvador con honduras con méxico pero el código es de 1878 estoy conversando con el licenciado monterroso que es un experto en el tema del ejército y discutíamos pues que el código militar es demasiado antiguo pero es la norma vigente yo no puedo decir que porque sea de hace más de dos siglos el código no tenga vigencia tiene la justicia militar su propia estructura derivada específicamente de esas previnencias que se le dio a este sistema inclusive la porte corte interamericana de derechos humanos ha aclarado algo importantísimo que está en la segunda línea ese 219 de ese artículo constitucional que ningún civil puede ser juzgado por tribunales militares porque todavía nuestra constitución de 65 le daba derecho a los tribunales militares a juzgar a los civiles entonces ese artículo no solo divide la justicia militar para que los militares sean juzgados por militares en primera instancia por una sala mixta en segunda instancia y exclusivamente por la cámara penal en la instancia extraordinaria que es el recurso de casación si hay pena de muerte por ejemplo porque ahí hay penas de muerte aquí tengo para ofrecer rápido un párrafo de un fallo de amparo del año 2000 solo lo conducente para que vean que si son tribunales te establece hasta el 21 de autor incidentes que usted no advertía marginando de examen en la sentencia atacada contra el presidente del tribunal militar de la zona central o sea dictan sentencias porque son tribunales militares ahora el que no se juramenten en la corte suprema de justicia no los excluye de ser parte de la estructura jurisdiccional porque ya la constitución estableció los tribunales conforme la ley que es lo que sucede en este caso cuando son los vocales de las cortes marciales ellos sí porque van a integrar un tribunal mixto y la cámara penal que ya está juramentada por el congreso de la república ellos ya fueron juramentados dentro de la estructura militar y responden a esa a esa función pero yo no podría decir que por no ser juramentado no tienen esa calidad porque la constitución lo dejó bien claro conforme lo determine la ley y el código militar lo que determina es que el que sea comandante del cuartel es a la vez el presidente de lo que se llamaba antes consejo de guerra ordinario hoy tribunal militar tengo nada más segundos para cerrar segundos la jerarquía institucional la jerarquía constitucional y la jerarquía militar quedó comprometida con este afer el presidente nombra al general el presidente nombra al ministro pero el ministro es incapaz de ejercer liderazgo sobre este general y no lo puede combinar ni a llegar cinco días ni a presentarse al tribunal entonces toda la jerarquía institucional está completamente comprometida bueno ese es un tema aparte porque la pregunta es si goza ante juicio tengo que decir que sí es bien fácil el ministerio público tramita la diligencia ante juicio con la corte suprema que tenemos ahorita seguro se los van a dar con lugar y se acabó el tema segundo en cuanto a la actuación del general pues creo que si la defensa su tema que señalaba el licenciado de videos alegando son inconsecuentes señalar de responsabilidad que la fiscal que el comisionado no eso está fuera de lugar totalmente hay ciertas cosas que hay que respetar y se debe respetar el trabajo de la fiscal y del comisionado en la estructura que está él como militar no se puede dar el lujo de hacer ese tipo de videos y comunicados creo que en este tema él tendrá que mejorar mucho su defensa y recapacitar que un militar tiene un honor una dignidad que respetar y no puede atentar como bien decía el licenciado Aquiles en contra de los poderes del estado haciendo comentarios de esa naturaleza ahí si está equivocado el general Melgar bien pues muchas gracias a ambos muchas gracias al licenciado Aquiles Fallece al licenciado Omar Barrios les agradecemos mucho a ustedes también les agradecemos por habernos acompañado a lo largo del estado de la nación pero hay mucho acá en Azteca Guate así es que quédense porque vienen los deportes vienen los protagonistas buenas noches aquí en Azteca Guate aquí en Azteca Guate aquí en Azteca Guate